de los conocimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7 horas con 39 minutos. Saludamos a William Murillo, él es representante de la organización 1-800 Migrante. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema, sobre el cual se ha hablado, se ha discutido mucho y que ha sido nuevamente tema de conversación y posibles acuerdos entre representantes del gobierno norteamericano y de Ecuador. El estatus de protección temporal TPS, que es un beneficio migratorio temporal que otorgue el gobierno de Estados Unidos a nacionales de un determinado país, en este caso Ecuador. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Finalmente se logrará este beneficio para los ecuatorianos? Gustavo, buenos días. Rosana, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto volver a estar conversando con ustedes. Bueno, el TPS es la realización de un proceso que ha tomado mucho tiempo y que finalmente el presidente Novoa ha tenido la fortaleza para tomar esta decisión y solicitar a Estados Unidos este estatus de protección temporal. Nosotros acá en Estados Unidos estamos con mucha esperanza. Cabe recordar, Gustavo, de que acá el proceso del TPS ha sido mucho más largo que en el Ecuador. Acá llevamos luchando desde el 2016 cuando se dio en verdad la primera oportunidad de solicitar el TPS porque lamentablemente en ese momento el presidente Correa, por sus tintes ideológicos, por su resentimiento político hacia Estados Unidos, dijeron que no necesitábamos y se pidió el TPS de mala gana y nunca nos iban a aprobar. Ahora el presidente Novoa ha cumplido su palabra. Recordará a ustedes de que nosotros en campaña electoral que participamos en las últimas elecciones estuvimos trabajando muy de cerca con Fernando Villavicencio y él había prometido que iba a solicitar el TPS. Nadie esperó que lo asesinaran y luego tuvimos conversaciones con el equipo de asesores políticos del candidato Novoa. Le mencionamos la propuesta, hizo suya la propuesta y obviamente esto era algo que se tenía que cumplir. Así que estamos trabajando, seguimos trabajando. El primer paso más importante, mi estimado Gustavo, ya se cumplió y es que el Ecuador está reconociendo que estamos en una condición muy difícil. Las condiciones de Ecuador ayudan muchísimo para que se dé el TPS y ahora nos toca la segunda etapa, esta segunda etapa que es el cabideo acá con el departamento de Homeland Security, con el presidente, los senadores, los congresistas, para que se vea de que el TPS es algo beneficioso para Estados Unidos y también beneficioso para los ecuatorianos. El TPS, cabe aclarar que no se trata de conceder una ciudadanía estadounidense ni ningún estatus permanente en Estados Unidos, pero es un paso para la regularización justamente para personas que se encuentran en una situación irregular. ¿Nos puede explicar usted los alcances? El estatus de protección temporal, que ojo, todavía no han aprobado el TPS en Estados Unidos para Ecuador. Estamos recién en la etapa de solicitar el TPS. Esto va a tomar un tiempo hasta que el gobierno de Estados Unidos decida darnos el TPS o rechazar la solicitud, pero todavía no hay el TPS. Cuando se dé, si es que se da, esto significa de que tenemos un estatus de protección temporal. Como usted bien decía, Gustavo, esto no le da ni residencia, ni ciudadanía, ni mucho al menos un estatus legal diferente a los que tienen derechos. No, simplemente es una protección temporal que le permite, eso sí, salir de las sombras, porque le van a dar un número de socia, o social security, le van a dar un permiso de trabajo. No es que le van a dar, tiene que solicitarlo. Le van a solicitar el permiso de trabajo, puede solicitar un permiso de viaje, regresar al Ecuador, y luego volver a Estados Unidos sin ningún problema, y principalmente no lo pueden deportar. Entonces, todo esto tiene un fondo muy importante porque hay muchísimos cuencanos, azuayos ecuatorianos que no han visto a sus familiares en 10, en 20, en 30 años. Entonces, realmente, la necesidad de querer conseguir alguna especie de estatus, porque lamentablemente acá en Estados Unidos no hay un camino claro para la regularización. Entonces, tenemos un sistema de migración que está prácticamente roto y que tampoco existen las condiciones políticas para poder, de alguna forma, tener, por ejemplo, una reforma migratoria o una amnistía. No hay. Entonces, lo único que nos queda es el estatus de protección temporal que es un, es una proyectiva, que es una, una decisión especial por parte del presidente de Estados Unidos, del Poder Ejecutivo, en donde, si él decide dar el TPS al Ecuador, no necesita que lo apruebe el Congreso ni el Senado. William, muy buenos días. Todos los migrantes que están en condiciones irregulares pueden acogerse o hay algunos requisitos o cuál es la situación y condición que debe cumplir el migrante para poder acogerse a esto. O sea, no, otra vez, vamos a insistir en que todavía no tenemos el TPS, pero si se diera el TPS para los ecuatorianos, claro, si se diera el TPS para los ecuatorianos, podemos tener como marco de referencia el TPS para otras ciudades, para otros países, ciudadanos de otros países. Por ejemplo, van a tener que demostrar que están acá en el país. Empecemos desde el principio. Lo primero es de que el TPS va a tener un requisito específico de tiempo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos puede decir los ecuatorianos que llegaron hasta junio del 2023 califican para el TPS. Entonces, todos los ecuatorianos que han estado antes de junio del 2023 podrían calificar. Ahí entra todos estos ecuatorianos que están cinco, diez, veinte años sin documentos. Entonces, ¿quiénes no entran? Los que ingresaron recientemente o los que están en camino hacia Estados Unidos y quieren ingresar. Entonces, ellos, por ejemplo, no calificarían. Luego está el tema de demostrar que precisamente han estado acá. ¿Cómo se demuestra que han estado en Estados Unidos? Con el pago de impuestos, si tienen hijo, con las matrículas de los hijos en la escuela, con el historial crediticio, si es que tienen cuentas bancarias, podría ser el récord de manejo. Hay muchas formas de poder conseguir de que se pueda demostrar que han estado en Estados Unidos. Y luego están ya los requisitos, por ejemplo, de no tener problemas con la ley, no tener sentencias, no tener alguna clase de problema con drogas, que efectivamente va a discernir entre los ecuatorianos que van a poder y no poder calificar. Entonces, no es para todos, habrá que conseguir algunos requisitos, pero eso se tendrá que saber en su debido momento cuando la orden ejecutiva sea emitida. Hay un tema muy importante con respecto a los migrantes en Ecuador, que trasciende los aspectos puramente sociales por los graves problemas, dificultades que tienen allá y es el tema de las remesas que se vuelven sumamente importantes para la economía ecuatoriana. Bueno, siempre lo han sido, son cantidades bastante grandes de dinero que fluye en Ecuador. El año pasado se estimó en 4 mil millones, se estima que este año podría ser hasta 5 mil millones de dólares, que son una inyección muy importante, hecha con muchísimo sacrificio, por supuesto, pero es una inyección importante para activar la economía popular y solidaria, particularmente aquí en Ecuador. Entendemos que en el marco de estas conversaciones de alto nivel se toma en cuenta este factor. Claro que sí, claro que sí, Gustavo, mire, Cuenca, en el 2022, Cuenca solamente recibió 914 millones de dólares en remesas. Y yo sí le quiero agradecer públicamente al señor alcalde de Cuenca, al doctor Zamora, porque el domingo estuvimos en una reunión de muchísimos líderes y comunidades acá en Queens y él hizo un anuncio importante de apoyo público para gestionar ante el presidente Novoa el TPS para los ecuatorianos. También estuvo presente la vicepresidenta de Ecuador desde Tel Aviv que también nos dio su apoyo y precisamente, Gustavo, nosotros queríamos mencionar el tema de las remesas en esas reuniones porque no hemos visto, por ejemplo, todavía una propuesta específica por parte de los municipios de las prefecturas a pesar de que tienen la obligación legal de hacerlo. Gualaseo, por ejemplo, recibió en el 2022 69 millones de dólares en remesas. SIGSIC 31 millones, PAUTE 31 millones, Santa Isabel 22 millones, Chordelé 20 millones, Nabón 14 y así otras ciudades que están entre los 10, 12, 14 millones de dólares anuales en remesas en donde, como usted bien dice, ayudan a generar riqueza, ayudan a mantener la economía local y obviamente esto permite de que no exista tanta presión hacia los gobiernos seccionales o nacionales porque siempre existe un flujo de efectivo a sus comunidades. Ahora, nosotros, por ejemplo, sí estamos contentos por el tema del TPS porque va a ayudar mucho a los ecuatorianos acá en el Ecuador. Pero yo creo que hay que también ser claros y decir las cosas como son. Nosotros no hemos escuchado por parte de la presidencia o por parte de la canciller alguna propuesta, proyecto, inversión o algo que diga estas son nuestras políticas públicas para evitar la salida de ecuatorianos hacia los Estados Unidos. No hay. Entonces, ante la falta de política pública, lo que está pasando es que el mismo día de hoy nosotros empezamos a recibir algunas alarmas, algunas quejas de ciudadanos que dicen ya los coyoteros ya nos están empezando a decir de que apuren para irnos a Estados Unidos para recibir el TPS. Entonces, se necesita un programa de comunicación, se necesitan políticas públicas y sobre todo se necesita mejorar las condiciones del país para que efectivamente los ecuatorianos no salgan. Ahora, hay que tener muy en claro y decir esto a la ciudadanía y aprovecho, Gustavo, el momento que me dan para decirle a los ecuatorianos que nos escuchen y que nos miran, el TPS no es ningún beneficio migratorio que porque ya ingresaste y te lo van a dar. El TPS es para los ecuatorianos que ya están en Estados Unidos. Cuidado, se dejen engañar de los coyoteros o de aquellos que lo único que quieren es sacarles el dinero en base a esa desesperación. El viaje sigue siendo ilegal, el viaje por las fronteras, cruzando ríos, cruzando el Darien, sigue siendo peligroso, están poniendo su vida en riesgo y eso hay que tomar muy en cuenta al momento de, si es que quieren ese estado de forma irregular, tomar en cuenta porque pueden morirse, literalmente. Además, William, entendemos que la aplicación para ser beneficiario o beneficiara del TPS también tiene un costo. claro, tiene un costo, no es mayor, depende esto de cómo vaya a hacerse con el gobierno, hay diferentes niveles de pagos, hay excepciones a esos pagos, luego está también los costos para la solicitud del permiso de trabajo, las solicitudes adicionales de waivers, cuando sea necesario, los perdones, luego está el tema de poder conseguir los documentos, no es que usted pone un papel, así, ya recibimos el TPS, yo me apunto al TPS y ya mañana me lo dan, no funciona así, existen procesos jurídicos que hay que cumplir, el primero, como les decía, documentar y poder demostrar que han estado en Estados Unidos y luego cumplir los requisitos, tanto en específicos para poder llenar la aplicación, como jurídicos para poder sustentar esa aplicación, entonces es algo que no va a ser gratuito, que va a costar dinero, pero que en su momento es preferible pagar eso a mantenerse indocumentado. Ahora William, entendemos que esto además tendrá una temporalidad, no va a ser indefinido, mientras dure este beneficio, el beneficiario tiene la obligación de regular su situación, de legalizar su situación, no es que ya estuve beneficiado ahora, pero continúe ilegal eternamente. No, no, no Rosana, mire, hay que tener claro el panorama, el TPS es un estatus de protección temporal, no le da ningún beneficio migratorio, significa que durante 18 meses, que ese es el promedio de los TPS, que por 18 meses le van a dar el permiso de trabajo, el social, no lo van a poder deportar, nada más, no es que es un camino previo para que usted tenga papeles, eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que terminaron los 18 meses podría renovarse el TPS y mantener esa protección, pero eso depende de gestiones políticas. Hablando de gestiones políticas, William, con el conocimiento de causa que tiene usted, ¿qué tiempo podría tomar a las autoridades tramitar este estatus para los ecuatorianos allá? de acuerdo con los últimos contactos, ¿qué se percibe? Gustavo, solamente permítame terminar la idea anterior. Cuando se terminan los 18 meses del TPS, por ejemplo, se podría renovar, si es que hay estos aspectos políticos, como por ejemplo El Salvador, que ha renovado el TPS por más de 20 años, entonces, tiene una influencia política directa. Acá, si es que mañana el presidente Biden, que dice que nos van a ayudar, de que hay buenas relaciones, de que somos un país estratégico, aliados, y mañana dice muy bien, nos recibimos de acá. En primer lugar, han hecho el anuncio, queremos saber si es que el presidente Novoa, o la cancillería, ya hizo la solicitud formal al presidente Biden. El presidente Biden lo recibe y se va hacia lo recibe la secretaria de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, lo recibe por medio de la cancillería, de ahí va a la presidencia, de la presidencia va a las distintas organizaciones del gobierno para analizar el impacto económico, militar, político, social, jurídico de la solicitud de TPS para Ecuador. Cuando todo esto viene y dice muy bien, está aprobado, no va en contra de las leyes norteamericanas, es beneficioso para Estados Unidos, vamos a apoyar entonces el presidente y decir muy bien, vamos a hablar de TPS. Una decisión ejecutiva, valga la redundancia, una decisión que toma el ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos. Sí, la decisión ejecutiva, un decreto, se envía a la orden hacia el señor Mayorcas, que es el director de Homeland Security del Departamento de Seguridad Nacional y él, él, tiene la autoridad para decir muy bien, ejecútese y le vamos a dar el TPS. ¿Cuánto tiempo toma? Puede ser tres meses, puede ser seis meses, pero tiene mucho que ver con el cabildeo, con las gestiones que se hacen acá en Estados Unidos para que se agiliten los problemas. Por ejemplo, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, tenemos en breve una entrevista con el señor Ministro de Economía, tenemos que cerrar, William, le dejamos unos poquísimos segundos para el cierre. Bueno, estamos contentos con el TPS, por favor, muy, muy atentos, todavía no está aprobado el TPS, así que cuidado, se dejen engañar de los coyoteros y con esos vivos de siempre, así que vamos a esperar positivamente de que el TPS sea una realidad. Bien, gracias a William Murillo, él es representante de la organización 1-800-Migrante, fue secretario del Migrante en el gobierno de Rafael Correa y el TPS por sus siglas en inglés es el estatus de protección temporal, tema sobre el cual han hablado recientemente este día lunes autoridades ecuatorianas con los visitantes delegados del gobierno de Biden que están aún en Ecuador.